saludo mi gente aquí tenemos una laptop play nuevo que el cliente nos dijo que bastante está lenta con razón tiene disco duro para botellar sistema entonces hacemos una propuesta cliente cambiar este disco duro por un disco sólido cliente accedo entonces ya y procedamos con cambio a ese disco sólido ya la llegó con windows preinstalado aquí ya está procedamos con limpiar resina de pasta térmica vieja con un contact cleaner que no deja resina que es extremamente importante nos gusta siempre poner el cooler y procesador perfectamente limpio antes de proceder con poner pasta térmica nueva también aquí intentando retirar el tapas de cooler para sacar suciedad que está dentro del cooler ahorita ahí fuera de cámara la hice con aire comprimido o sea que todo que está dentro aplique nueva pasta térmica y este enfriador está listo para usar después de eso voy a limpiar memoria normalmente gente de técnicos hace muchas veces un error grave que usa cualquier tipo de borrador para limpiar memorias que yo honestamente creo que es mala idea porque borradores puede dejar una resina yo estoy usando un tipo de gomita especial que no deja ningún tipo de resina encima de memoria o cualquier tipo de contacto hay limpie cerramos laptop vamos ahora encender laptop para ver si está subprendiendo está todo bien me di cuenta que teclado está con problemas f1 f2 no puedo entrar en bios para reconfigurar subida de windows entonces está obligado a usar un teclado externo para reconfigurar eso aquí estamos subiendo en los windows super rápido yo creo que el cliente va a ser bastante cliente de ese parte si usted les gusta este tipo de contenido dale like comparte síguenos y hasta pronto nos vemos mi gente conmigo ¡Gracias!